Hola, ¿qué tal? Pasar por el quirófano es una experiencia estresante y cuantos más años se tengan más probable es que haya que someterse a una cirugía. Con tal de ayudar a disipar miedos vamos a informar sobre qué cabe esperar de una intervención quirúrgica. Empezamos. El cirujano concertará una cita antes de la intervención. Es buena idea llevar consigo una lista de preguntas para comprender en qué consiste. El especialista explicará por qué se necesita la cirugía, cómo se desarrolla, cuáles son los riesgos y los resultados esperados y cuánto tiempo lleva recuperarse. Se deben plantear las dudas que surjan, incluso preguntar qué alternativas hay. Por su parte, el facultativo querrá saber cómo fueron las cirugías anteriores, si las hubo, si surgieron problemas y qué tal fue la recuperación. Pero sobre todo hay que poner al cirujano al corriente de cualquier problema de salud como diabetes, problemas cardíacos, sobre todo si se lleva un marcapasos, problemas pulmonares como EPOC, apnea del sueño, asma, cualquier alergia a alimentos o a cualquier sustancia incluidos el látex, la cinta adhesiva, los adhesivos, los anestésicos u otros medicamentos. Hasta pueden preguntar si algún familiar ha tenido reacciones a los anestésicos, cualquier problema hemorrágico, uso de aspirina u algún otro anticoagulante, resfriado, gripe o fiebre actuales o recientes. Aparte de estos problemas de salud es importante informar al médico de cualquier consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales o fármacos. Esto incluye muy especialmente el uso de aspirina u otros anticoagulantes, pero también medicamentos sin receta, vitaminas y suplementos como la hierba de San Juan, así como los complementos dietéticos. El consumo de sustancias o medicamentos puede afectar a la reacción a la anestesia o a los analgésicos. Hay que hablar de cualquier restricción física que se tenga como una articulación artificial o una amplitud de movimiento limitada del cuello, los brazos o las piernas. También de si se tiene algún implante o fragmento metálico en el cuerpo. Es más que probable que hagan un examen o varios controles previos a la cirugía. El objetivo es asegurarse de que la operación no resulte demasiado dura. Las pruebas pueden incluir análisis de sangre, incluyendo pruebas de coagulación y análisis de orina. Y a discreción del cirujano, radiografías o electrocardiograma, ECG. Dependiendo de otras afecciones médicas, tal vez haya que hablar con otros médicos. Por ejemplo, si se tienen problemas cardíacos, habrá que contar con los consejos del cardiólogo. Antes de la operación, el cirujano o la enfermera recordarán lo que hay que hacer. Se deben seguir al pie de la letra las instrucciones sobre cuándo dejar de comer y beber. Si el médico ha indicado tomar medicamentos el día de la operación, es mejor ayudarse con un solo sorbo de agua. Hay que prescindir de aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos, AINE, durante una semana o con la antelación indicada. Si la operación no requiere ingreso, hay que pedir a alguien que lo lleve a uno a casa. Si hay ingreso, hay que hacer planes para que alguien se quede con uno durante al menos las primeras 24 horas. Hay que ducharse antes de la intervención siguiendo las instrucciones. Seguramente desaconsejarán lociones, perfumes y desodorantes. Hay que eliminar esmaltes de uñas y joyas corporales. Lo que sí hay que llevar es los datos del seguro médico y el documento de identidad con fotografía. Se comprobará el DNI antes de la intervención. Cualquier radiografía u otros resultados de pruebas que sean pertinentes, si es que no cuenta ya el equipo de cirugía con ellas. Artículos personales que se necesitarán después de la cirugía, como un inhalador si se tiene asma, la máquina CEPAP si se tienen problemas del sueño o un bastón o andador si se usa o no. Cuando llegue el momento de la operación, la enfermera comprobará el nombre, la fecha de nacimiento y el consentimiento firmado para la intervención. Revisará la zona del cuerpo correcta para la operación. Evaluará los signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca y respiratoria, tensión arterial y nivel de oxígeno. Medirá o preguntará por la estatura y peso. Se asegurará de que se ha respetado el ayuno indicado por el cirujano. Verificará en el historial médico si se tiene alguna alergia y qué medicamentos se toman. La enfermera también explicará lo que va a ocurrir y ayudará a mantener la calma. Si se tiene alguna duda de última hora, hay que pedirle hablar de ella con el cirujano. Este o alguien de su equipo, además de aclarar las dudas, también pueden informar sobre lo que ocurrirá después de la operación. Es posible que uno se entere en ese momento de que tal vez tenga que llevar algún equipo especial, como una sonda urinaria o drenajes para la herida. A continuación, la enfermera pedirá orinar y ponerse una bata de hospital, quitarse cualquier prótesis dental o ayuda auditiva o visual, quitarse todos los piercings o joyas. Poco antes de entrar al quirófano, la enfermera dará los medicamentos que haya recetado el equipo quirúrgico, como por ejemplo los recetados por el anestesista, que ayudarán a relajarse, y antibióticos si los ha prescrito el cirujano. Es probable que los administre por vía intravenosa, en el brazo o en la mano. Esa vía servirá también para administrar líquidos y medicamentos durante y después de la intervención. Antes de que el equipo quirúrgico comience la intervención, los miembros del equipo comprobarán el nombre, para qué tipo de cirugía está uno allí y qué parte del cuerpo se va a operar. El equipo, además del cirujano, puede incluir un técnico quirúrgico que pasa los instrumentos al facultativo, una enfermera especializada que ayuda de muchas maneras, por ejemplo, anotando los detalles de la operación en la historia clínica. Un anestesista que administra los medicamentos y vigila los signos vitales. A veces interviene más personal, como un técnico de rayos X, si la operación lo requiere, u otro cirujano ayudante, si es necesario. En los hospitales universitarios o docentes, médicos con distintos niveles de formación quirúrgica pueden observar o ayudar en la intervención, pero el cirujano responsable estará al mando. Si van a administrar anestesia general, colocarán un tubo respiratorio en la tráquea, tubo endotraqueal, o se colocará una vía respiratoria especial, mascarilla laringea, en la parte posterior de la garganta. Estos dispositivos ayudan a respirar durante la intervención. El control del dolor es una preocupación importante. Cerca del final de la intervención, el anestesista puede inyectar un analgésico de acción prolongada en el lugar de la intervención. Aliviará el dolor entre 6 y 12 horas. Inmediatamente después de la intervención, le llevarán a uno a una zona de recuperación, donde el personal de enfermería nos atenderá y observará. Una enfermera comprobará los signos vitales y vendajes. También preguntará cuánto duele. Al despertar, es posible que se tenga un pequeño tubo en la nariz por el que se suministra oxígeno. Lo más probable es que se quede uno en la zona de recuperación entre una y cuatro horas. Después, se pasa a una habitación del hospital, donde muy posiblemente le administrarán a uno líquidos y medicamentos por vía intravenosa. Si no es necesario el ingreso, tras terminar la recuperación, se va uno a casa. Los problemas más frecuentes justo después de la operación son neumonía, hemorragias, infecciones, hematomas en el lugar de la intervención, problemas para orinar y reacciones a la anestesia. En las primeras 48 horas, los riesgos más probables son las hemorragias y los problemas cardíacos o pulmonares. Entre 48 horas y 30 días después de la intervención, los riesgos más frecuentes son las infecciones, los coágulos de sangre y los problemas con otros órganos, como las infecciones urinarias. Otra preocupación es el control del dolor, debido sobre todo a la inflamación o a las lesiones nerviosas producidas en la operación. El médico puede administrar más de un medicamento. A menudo se trata de opiáceos. En algunos casos se recurre a una bomba analgésica que facilita obtener el calmante justo cuando se necesita. En cuanto a la anestesia, hay que decir que puede tener efectos secundarios. Dos de los más desagradables son las náuseas y el estreñimiento. Las náuseas desaparecen pronto, pero la incomodidad del estreñimiento puede durar varios días tras la intervención. Es posible que den un medicamento para ayudar a evacuar. Para dar el alta, los médicos y enfermeras se asegurarán de que el dolor está bajo control para que no interfiera con las actividades físicas. Se puede comer, se respira con toda la capacidad pulmonar, se admiten líquidos sin vomitar, se puede uno mantener erguido sin desmayarse y se orina sin ayuda. Puede que se cumplan la mayoría de estos criterios para volver a casa, pero también puede que no todas las cosas se puedan hacer lo suficientemente bien. En este caso, puede que lo envíen a uno a un centro especializado en lugar de a la propia vivienda. Allí, los enfermeros y especialistas en rehabilitación harán lo posible para ayudar a regresar al hogar. En cualquier caso, tras la intervención, lo más probable es que se vaya uno a casa con una hoja de instrucciones en la que figurará a quién dirigirse si se tiene algún problema. Es posible que haya que organizar los cuidados que se necesiten, como los de enfermería o visitas de otros profesionales sanitarios. Las instrucciones incluirán qué medicamentos tomar y cuándo, se engloban los habituales y los antiálgicos para el dolor, información sobre la respiración y ejercicios para prevenir cualquier problema. Suele animarse al paciente a que se levante y se mueva varias veces al día. Eso sí, con prudencia. El nivel de actividad que se puede realizar sin peligro. Por ejemplo, es probable que las instrucciones indiquen cuándo se puede conducir, cuánto se puede caminar al día, cuánto peso se puede levantar, cuándo volver a las relaciones sexuales y qué otras cosas están permitidas hasta recuperarse del todo. Qué alimentos comer y cómo pueden cambiar los hábitos intestinales y urinarios. El uso de equipos especiales, como un cabestrillo o muletas. Instrucciones sobre cómo cuidar la incisión. Explicarán, por ejemplo, cómo cubrir la zona y cuándo es seguro ducharse y dejar que la incisión se moje. También se darán directrices sobre cómo cuidar y cambiar los ventajas quirúrgicos, qué ropa ponerse para evitar rozaduras con el corte y qué síntomas buscar que puedan ser un problema. Los signos y síntomas de una infección cutánea como fiebre, más dolor o más supuración debe valorarlos un cirujano. Una ligera hinchazón y enrojecimiento alrededor de la zona de la incisión es normal después de la cirugía. Por cierto, conviene no fumar ni consumir otros productos del tabaco. Esto ralentiza la cicatrización porque disminuye el riesgo sanguíneo y retrasa la reparación de los tejidos. De todas maneras, las curas de las incisiones pueden causar preocupación, por lo que dejo aquí un enlace donde tratamos este tema en profundidad. Pero más allá de la herida, conviene tener muy claro... Hay que pedir cita con el médico si hay nuevos o peores problemas para respirar. Dolor torácico, dificultad para respirar, la tos empeora o se empieza a toser sangre. Dolor o hinchazón, nuevos o peores en una pierna. Sangrado nuevo o peor. Fiebre nueva. Náuseas o vómitos nuevos o más intensos. Nuevos problemas urinarios. Nuevos o peores signos de infección en la zona operada, como enrojecimiento, calor, hinchazón o pus. O los síntomas son más frecuentes o más graves. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien esa operación. Muchas gracias. Gracias.